¿Y a qué pasa gente? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un poquito de Call of Duty. A ver cómo reacciona la gente al ver el vídeo. Igual hay muchas visualizaciones, muchos likes, muchos... Oye mister, haz un clan, va, vamos a juntarnos todos ahí y a ver qué pasa. Bueno, ahí lo dejo, eh. Si os interesa ya sabéis. Me lo dejáis abajo en los comentarios y me pongo a ello, ¿vale? Y nos ponemos todos aquí a pegar tiros como locos. A ver... Dame la manito, guard. Bueno. Ya vienen. Ahora sí, ¿no? C para nosotros. Ah, por detrás, tío. Qué pena. Joder, qué mal. Por eso, vamos a por A. A ver si soy capaz de subirme. Tío, pero voy a por A. Ay, Dios mío. ¿Dónde estás? Menos mal que todavía existen los mancos. ¡Uh! Muy mal. Tío, pero habrá alguien que capture, no sé, tipo, hace algo, ¿no? Joder. Joder, qué lento, tío. Bueno, y... Y nadie va por A. Tiene una AFK, mejor para mí. Tiene una AFK. Tiene una AFK Ahora ya viene. Ya viene. No, pues nada. No, 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 no. Ah, no, que hemos perdido muy bien. Perfecto. Hay que perder las viejas costumbres. Perder está muy bien. Como costumbre. A ver si soy capaz de subir aquí. Tío. Joder, nada, que te den por el culo, tú. Estaba arriba. Ya empezamos con los setillas. No sé si le daré. Buah, otra vez de la pared. Sí, hombre, sí. Sigue soñando, chaval. Reloading. Reloading. Cover me. Detail. Reloading. Es increíble, tío. Losing B. Losing Alpha. Hostile E. Heads up, team. Enemy UAV spotted. Hostile predator missile inbound. Reloading. Reloading. Meet backup. Oh. Mio, una bala. Ay, señor. Enemy contact. Don't get down. We're capturing Bravo. Don't get down. We're capturing B. It's too close. Fight murder. We're capturing C. Les ganamos. Va, va, va. We're failing this mission. We've lost the lead. We captured C. Me he quedado aquí guardando la C. Vamos a ver si está perdiendo la A. Joder, me ha hecho mierda de tiritos. Alguien capture la B, hombre, que está nada. No se fijan en los detalles de esta gente, tú. Vamos, ahí. Enemí. UAV spotted. Captured Bravo. Contacte con enemigo. Vamos, ahí. Bien. Buena. Tango, abajo. Reloading. ni por eso estoy no me lo puedo creer guau guau mira todo lo que me he encontrado ahí increíble esto, otra derrota que injusticia que malos que somos vale, hay que ir y arda otra vez dominación muy bien vamos a por B, a saco todos quítate de en medio no importa, yo capturo vamos a por C va bien, ahora no te mueves ahora sí que va bien esto a ver si se nota en el cara a cara bueno, a ver, según se mire vamos a ponerle la cara a cara aquí el enemigo me lo ha puesto en la cara a tu agh, Z que susto me siento un poco lento en en ¡Suscríbete al canal! 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 Seguro que me dan por aquí ahora. No, 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 no. He defendido bien. He hecho falta que me matase ese. Me ha hecho hasta girar la cara y todo. Ahí va. Bien, eso está bien ahí. Bueno, vale. L2, bien. Bien. Otra vez dominio. Qué pesadilla, por favor. Y en shoot house. Como si fuese fácil. Ah, bueno, vale. Si es esta, sí. Me vale. Me sirve. No, no, ellos la tienen... Sí, más o menos igual. Es que por todo el mundo le ha caído, ¿no? El molotov. ¿Para qué le iba a caer? Vaya, demasiado tarde. A ver, que Bravo solo se defiende de una forma, hombre. Y yo voy y la defiendo la... Pero que bueno. Joder, qué idiota. Debe de gran por aquí, allá. Debe de gran por aquí, allá. ¡Joder, tío! ¡Déjame cubrirme! Me da tiempo, ¿eh? ¡Se me va el arma ahora, tío! Me da nada, me asustó los huevos del MP5 esta de mierda. Si mal, le cambiaron el nombre. ¡Ah, que estás ahí! Vale, he entrado el pánico, no pasa nada. ¡Ah, ya no me asustó! ¿Qué sirve, tío? ¿Pero el helicoptero? ¡Bien, perfecto! ¡No! ¡Mátalo, tío! ¡Y derrota! ¡Joder! Ya me ha gastado la racha otra vez. ¡Ay, señor! ¡Qué mala suerte tengo, joder! Aquí está, no hay pa' B de cabeza. ¡Ay, no hay pa' B de cabeza! ¡Ay, no hay pa' B de cabeza! es imposible tío que no se muere nadie pero que puta arma lleva facturen si quieren se la liamos un poquito joder macho es que no hay manera en la puta cara tío pero que eres superman puta academia pero por qué coño me sale el respawn delante no salgas más coño ya está ahí otra vez madre mía cuando la que ha matado tanto tío yo que sé tío a donde sea dispara donde te dé la gana es una flipada es una flipada a quien me voy a quedar se acabó penoso si no quieres no te quemes eres inmortal ahora y nada gente eso es todo por hoy así que si os ha gustado darle like compartirlo suscribiros si no lo estáis y dejarme en los comentarios si queréis que juguemos juntos si os gusta el contenido de Call of Duty si no os interesa lo dejo de traer porque todo eso me ayuda para el canal así que nada cuidaos mucho y nos vemos pronto hasta luego